El ordenador del general Shao tiene que estar por aquí. No hace falta sigilo, sino terminar con esto. Bien, Sly, he encontrado su ordenador. Esto debería ser fácil. La seguridad del sistema es estable. ¡Inclusión! ¡Serás eliminado! Tiene un centitela virtual. Esto se pone feo. ¡Matar al enemigo! ¡Defender Nokia! ¡Inclusión! ¡Serás eliminado! ¡Tiene un centitela virtual! Esto se pone feo. ¡Eliminación! ¡Suprimir código intruso! ¡Ajá! ¡Ajá! Su diario habla de un pasadizo secreto a través de la campana de oración. Y de un paseo por el cielo. ¿Oyes esto, Sly? Me dirijo hacia la campana ahora mismo. Será mejor traerse al gurú. Esto parece su especialidad. Hay que ponerse bajo de la campana. Accionaré la secuencia de transferencia desde aquí. ¿Alguna idea sobre lo del paseo por el cielo? ¡Es increíble! ¡Ay! Por supuesto. Si necesitas subirte a mi espalda para mantener la levitación adelante. No me apetece demasiado morir. Música 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 No hay problema. Descansa si lo necesitas. Yo seguiré buscando a Shao. Si recibes señales extrañas, tal vez quieras usar tus gafas optimizadoras. Música Ah, el famoso Sly Cooper. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidaos, cuidaos del poder pesado. Las calles están ahora vigiladas por oscuros dragones mágicos y vampiros saltaninos. Tendremos que igualar la situación antes de la voz. Slime, tú y el rey panda prepararéis un poco de pirotecnia para volar la cripta de los vampiros. Sin cripta no habrá más vampiros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uno de los depósitos de fuegos artificiales de Shaw para la ceremonia. Este cerrojo parece bastante normal. Pero necesitaré ayuda para el transporte. El rey panda es nuestro hombre. Es fuerte, maneja bien los explosivos y puede enfrentarse a varios adversarios a la vez. Cuando tengamos suficientes explosivos, podrá volar por los aires la cripta de los vampiros saltanines. Oye, Bentley, sé que crees en ese tipo, pero yo sigo sin confiar en él. No tiene selección. Es el único que puede ayudarte. Iré a avisarle para que se reúna contigo. Bueno, rey panda, te necesitamos para una misión. Sly va a entrar en un depósito de explosivos y necesita ayuda. Bien, estaré allí enseguida. Puedes retirarte. Escucha, quiero que sepas que estoy apostándome el cuello por ti. Todos contamos contigo. No temas por tu cuello. Hola, viejo amigo. Voy a trabajar codo con codo con Sly Cooper. Y no puedo llevarte conmigo, idiota. Es tu oportunidad para vengarte. Él nos humilló. Nos arruinó. Nos hizo débiles. La humillación era una encrucijada. Y yo elegí el camino de la humildad. Una humildad que te ha costado a tu hija. Destruye a Cooper. Cooper es un maestro de la humildad. Hemos asesinado a sus padres y aún así confía en nosotros. Si la imitamos, seremos uno. No quiero unirme con mi parte débil. Eres un fracaso. Eres un fracaso. Yo soy la parte fuerte. El en su día glorioso rey Pan. Tú eres fuerte y yo humilde. Pero solo si colaboramos. Nos convertiremos en el padre que Yin-Tin necesita. El Yin y el Yang. Si la fuerza fuera lo único importante, Shao sería un yerno ideal. De acuerdo. Cooper vivirá. No te más, Cooper. Hoy no te mataré. Eh... Idem. Como llevas tiempo fuera del juego, quizá deberías emplear este rato para repasar un poco tus habilidades. Lo primero es lo primero. Veamos cómo se dispara a objetos. Centra la cámara en un objetivo y mantén pulsado el botón L1. Suelta el botón para disparar. ¡Excelente! Recuerda que puedes abarcar varios objetivos con el joystick analógico derecho. Siempre has podido atacar a grupos grandes de enemigos. Ahora intenta acertar a estos dos vampiros que están en distintas posiciones. ¡Genial! Cuantos más explosivos prepares, más daños causarás. Un lotentero hará el doble de daño. Ahora intenta destruir esa lápida, concentrando todo tu poder en ella. ¡Qué potencia! Ha sido suficiente para consertar a los zombies guardianes. Apunta a todos a la vez con un lote entero. Debería bajar para destruirlos. ¡Genial! Ya estás listo para todo. Sly debe de haber acabado ya. Necesitará ayuda para transportar los explosivos. Ya he terminado con este. Encárgate de los explosivos y yo iré al siguiente depósito. ¡Excelente! Haré buen uso de ellos. ¡Como el tiro? 10 Ju den. Cuídos. 2 Están los Aus momentos. Cuide de que uno de ellos fuera. ¡ Yu o café. Sige, source. Está encontrado16. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Las hordas de zombies van a por ti! ¡Se están acercando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sólo un depósito más! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Más vampiros saltarines! ¡Rachispas! ¡Están por todas partes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado con la marcada demasiado! ¡Podría volverse contra ti! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Formamos bastante buen equipo. Este es el último lote de explosivos. Ponlo en la cripta y ¡Bum! ¡Adiós, vampiros santarines! Sí, con esto bastará. ¡Va a llover colmillos! Bueno, me vuelvo al piso franco. ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Lleva esos explosivos a la cripta de los vampiros y muédala por los aires! ¡Gracias! Los fuegos artificiales que habéis robado valen para destruir la cinta de los vampiros. Si lo hacéis, romperéis el hechizo que Sao tiene solo. Sao tiene solo. Sao tiene solo. Si lo hacéis, romperéis el hechizo que Sao tiene sobre ellos. Si lo hacéis, romperéis el hechizo que Sao tiene solo. Ya está hecho. Si lo hacéis, romperéis el hechizo que Sao tiene solo. Sao tiene solo. Si lo hacéis, romperéis el hechizo que Sao tiene solo.